¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Oro HeartGold. Bueno, estamos en Ciudad de Andrino y nos habíamos vencido ya a Débora, nos había dado su medalla y nos había llamado el profesor este para decirnos que fuéramos a su laboratorio. Así que bueno, voy a recoger un momentito a Piggy. Voy a dejar a Swinuf, por ejemplo. Yo sé que voy a tener que levelear fuera de cámara, por eso ya no me preocupo por levelearlos, ¿vale? Y me voy a ir volando a Pueblo Primavera. A ver que me cuenta. Bueno, antes de eso, creo que es el quita movimientos por aquí. Sí, casa de los movimientos. Para quitarle torbellino a Yárados y luego pues ya le pondré cualquier cosa. Será este, digo yo. No, estos no. Estos son los del movimiento definitivo. Este es de las escamas corazón y este es el quita movimientos. Vale. Vamos a quitarle torbellino a Yárados. Sí, hubiera sido sin duda mejor que le hubiera quitado cascada, como me dijo Silver Dragon, y que le pusiera torbellino. Pero como soy así de lista, pues se me olvidó. Y luego me daba pereza volver atrás, así que ya le pondré cualquier cosa. Vamos a ver si tengo algún ataque chulo que ponerle. Eh, cola férrea, daño secreto, pulso dragón, no. Vaya gaita. Garra hombri, no va a poder. Bueno, de momento pues yo tengo gran cosa. Pero bueno, ya tendré. No pasa nada. Bueno. Vamos a ir volando en nuestro pequeño Piggy. Hacia el principio. Hacia Pueblo Primavera. A ver que me cuentan. En Pueblo Primavera. Vale, aquí estamos. Vamos a ver al profesor. Uy, sí, el repelente que tenía del otro día de la guarida dragón. Vale. ¡Ups! ¡Lira! ¿Ya has conseguido ocho medallas? ¡Impresionante! Bueno, venga, que el profesor te está esperando. Bueno, se ve mal, pero no lo puedo evitar. ¡Ah, Lira! No dejas de sorprenderme, de verdad. Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¿Una Master Ball? La Master Ball es la mejor. Es la ball definitiva. Calcura cualquier... Captura cualquier Pokémon sin fallar. Se les entrega a los grandes investigadores Pokémon. Creo que tú harás un mejor uso de ella que yo, Lira. Por cierto... Hace poco vinieron al laboratorio unas chicas kimono muy elegantes. Me dijeron que te andaban buscando. Lira, he oído los rumores. ¿Has ido a ayudar a las chicas kimono? ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello. Estoy tan contento de que seamos amigos. Las chicas kimono dijeron que te esperan en el teatro de danza de Ciudad Iris. Vale, pues vamos para allá sin más dilación. No sé cómo de largo será el capítulo de hoy porque yo creo que me enfrentaré a las chicas kimono y ya vendrá. Porque si no luego ya es ir a por el legendario y no apetece. Ciudad Iris que es esta, vale, sí. No me equivoco. A ver si no me vuelve a trolear los gráficos estos cutres. Vale, llegamos a Ciudad Iris. Me voy a poner ánfaros. Porque estas me sacan ibilutions. Y a este le voy a poner el repartir experiencia. A ver. Repartir experiencia para Dratini. Así a poco que haga ya irá entrenando. Vamos a ver, teatro de danza es esto, ¿verdad? Teatro de danza de Ciudad Iris. La danza en su máximo esplendor. Vamos para allá. ¡Plan! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de chicas cualesquiera. ¿Lo has visto, Lyra? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono. Y me las han hecho pasar canutas. ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? Como has escarmentado al Team Rocket, pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. ¡Adelante! ¡Inténtalo! Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. Adiós, Silver. ¡Ay, cuánta rabia tienes dentro, hijo mío! Aquí estamos. Os doy la bienvenida. Soy Tamao. Ya me conocéis, pues nos encontramos en Ciudad Malva. Para hacer venir a Ho-Ho necesitamos a una persona de corazón noble cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes. Por eso le pedimos al señor Pokémon que le entregara el huevo misterioso a quien reuniera esas condiciones, como prueba de su valía. Y así el huevo llegó en vuestras manos, por mediación del profesor Elmo. Aunque, la pureza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon. Por ello debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon. ¿Damos comienzo a la prueba? Por supuesto. Mostradnos la fuerza de los lazos que os unen a vuestros Pokémon. Vale, pues venga, vamos a empezar por la primera aquí. Chica Kimono Tamao. Un Umbreo. Me lo seca el 38, que no está nada mal. Bueno, vamos a hacerte chispazo. Bueno, me hace rayo confuso, me confunde. Muy bien, muy lógico. Me he puesto Ánfaros porque no hay ningún Ibilution tipo Tierra. ¡Ah, pega, por favor! Muy bien. Vamos allá. No le voy a quitar nada. Un Umbreo no es súper resistente. De hecho, voy a cambiar y voy a sacar a Tiplosion que se... Madre mía, voy súper, súper, súper under level, ¿eh? A ver. Me cebo la sombra. Bueno, no me ha quitado tanto. Vamos a hacer una herida. Un Umbreo no es súper resistente, así que voy a estar aquí esta mañana. ¡Ju, ju, jodete que te quemo! Vaya, hombre. No pasa nada. Voy a ir cambiando entre este y Ánfaros todo el rato. Porque ahora sabiendo que está quemado, poco miedo. Vamos allá. Anfi. Vamos allá. Lo que pasa es que van a ganar bastante poca experiencia los dos. Porque está ahí en Dratini. Con el repartir, pero bueno. Pulso Umbrío, esto va a doler más porque le va por Stab. Pero aún así, Ánfaros tiene mucha defensa especial. Aguanta bien. Lo malo es que tengo que luchar sin recuperarme, pero bueno. Otro Pulso Umbrío. Esto no puede hacer hasta retroceder. Vale, no. No me hace retroceder y ahora ya va a morir. Entre el chispazo y la quemadura... Ya está. Bien. Vale, vale, vale. Hemos ganado. No me queda ningún Pokémon. A otra más, venga. Sois verdaderamente fuerte. Vos me rescatasteis en el encinar. Soy Umeko. Tiendo a perderme. Fui testigo de cómo derrotasteis al Team Rocket en el Pozo Slowpoke. Y ayudasteis a César. Ahora, demostrad vuestra valía una vez más en un combate Pokémon. Ok. Chica Kimono Umeko. Me saca a Espeo. Este es rápido y cheto. Vamos a ver. Un chispazo por aquí. Uh, Psíquico. Uy, qué che... Qué cheater. Si Psíquico lo aprende al 60 y pico, que lo estuve yo mirando para el mío. Crítico. Mother of God. Me va a pelar. Bueno, voy a sacar a mi Espen porque mi Espen tiene Bola Sombra. Bola Sombra, venga. Él tiene Psíquico. Mete unas toñas como campanas, pero bueno. Y ahora me va a costar muchísimo vencer al Vaporeon. Sin Anfi. No me esperaba que me quitara tantísima vida de un Psíquico. Rapidez. Madre mía. Qué chetas que sois, guarrillas. Bola Sombra y quita a Espeo. Muy bien. Bueno, Dratini sube al nivel 16. Y hemos ganado. Hay que ver lo fuerte que eres. Sí, pero me estáis pelando. Cabronas. Vuestro progreso es formidable. Muchas gracias por defenderme de ese danzarín del Team Rocket. Pero, ¿pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente? Aunque no lo creáis, tengo algunos ases escondidos en la manga del kimono. Me presento. Soy Satsuki. Mostradme vuestra valía en un combate Pokémon. Vale. A ver esta que me saca. Flareo. Vale, bueno. Estamos con Espeon. Vamos a tirar de bola Sombra. A ver qué tal. Bueno. Ha sido crítico. Llamarada. Por supuesto no falla. Me va a mandar a Espeon a cagar a la vía. A la pobre. Madre mía. Venga, y ahora dos. Lo malo que todavía está el Jolteon, eh. Me están... ¿Qué he hecho? Vale. Menos mal. Iba dándole ahí a todo y me ha salido cascada. Menos mal. Bueno, Flareo, fuera. Fuera, pequeño. Dratini, 17. Hemos ganado. Os admiro. Vos habéis demostrado mucha pericia con vuestros Pokémon. Otra más. Venga, quedan dos. Un combate apasionante. Vos me ayudasteis a salir del hielo dándome un empujoncito. Soy Sakura, la que se desliza sobre el frío hielo. Desde fuera del santuario, hoy que superasteis la prueba en la Cueva Dragón con todos los honores. Mostradme una vez más de lo que sois capaces en un combate Pokémon. Muy bien. Sakura. Me voy de aquí, vamos, corriendo. Me voy de aquí corriendo porque este me va a meter un rayago que me va a dejar tonta. Pues Piggy te ha llegado ahora. Amiguito. Porque no quiero que Tiplosion se coma un ataque. Lo siento, pollito. Adiós. Ha sido un placer. A ver, Tiplosion. Y el siguiente es un Vaporeon, que me va a costar la vida. Porque es el único que queda. A ver, Humareda. Va a ser más rápido que yo. Ups, un no trueno. Esto puede ser muy problemático. Venga, Tipló. Quémalo, por favor, por lo que más quieras. Muy bien. Bien, 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 bien. Doble equipo. Bueno, ahora ya me da igual que haga doble equipo porque ahora ya está quemado. Vale, fallo. Además, voy a aprovechar y voy a intentar... Revivir. No sé si tendré... Si tengo un revivir para... Ánfaros. Porque... Si no, luego el Vaporeon me va a reventar. Y como no me apetece que me reviente, pues mejor así. Madre mía, de otro rayo me pela, eh. Bueno, venga. ¡Ataca rápido! ¡Járate! Así me gusta. Nivel 36 para Gyarados. Nivel 39 para Tiplosion. Y nivel 18 para Dratina. Hemos ganado. Estuve cerca. Por poco te venzo. Pues sí, pero bueno. Yo soy la última. Os viene el subterráneo de Ciudad Trigal y sé que podemos confiar en vos. Soy Komomo, la que danza incluso bajo tierra. Me impresionasteis al arruinar los planes del Team Rocket. Para apoderarse de la Torre Radio. Pero ahora me gustaría medir vuestra fuerza personalmente. Demostradme vuestra valía. Vale, tía. A ver. Komomo. Komomo tiene Vaporeon. Vamos a ver porque esto me puede costar la vida. Uy, es más rápido que yo y todo. Vamos a ver. Aguanta ahí, Anfi. ¡Uh! Vivo al límite, Dios. Lo que pasa es que Vaporeon también aguanta como un machote. Buah, voy a intentar curarla. Vamos a darle una max poción para que aguante dos golpes porque tiene que aguantar dos golpes. ¿Qué underleveled voy? Dios mío. No sé cómo puedo ir tan underleveled. Bueno, miralo como hacía ataque rápido para... Para rematarme, eh. Otro surf. Venga, aguanta, Anfi. Y otro chispazo y muere. Espero que muera, vaya. Sí, vale, jodín, qué susto. Vale, ya está. Ya está. Bravo, ha sido un combate excelente. No me cabe la menor duda. Ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto. Aquí tenéis. Campana Clara. Hermana, la sombra de un enorme Pokémon planea sobre la Torre Campana. Podría ser... Lira, nosotras debemos dirigirnos sin demora a la Torre Campana. Bueno, sí, que está ahí. Ho, ho. Madre, ¿qué quieres? Ya estás yéndote de prostitutos para... Sí, está de nuevo yéndose de prostitutos para romper la magia del momento. Ay, madre, madre. Bueno, y encima se me peta esto. Bueno, pues yo creo que con esto ya lo vamos a dejar por aquí. Porque el siguiente paso creo que es ir a la Torre Campana y capturar al legendario y demás. Con lo cual, eso será para el próximo día, que si no se nos hace esto demasiado largo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el capítulo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!